Confía el color de tu cabello a un experto. Laboratorio Garnier, el experto europeo de la coloración, ha creado Nutris. La primera tintura en máscara que da color y nutre al mismo tiempo, enriquecida con concentrado de aceite de frutas. Nutris, sentí la suavidad, un color luminoso y una perfecta cobertura de canes. Nutre tu cabello y cambia tu color. Nutris, la primera tintura en máscara, garantizado por Laboratorio Garnier, el experto europeo de la coloración. Nutris, el experto europeo de la coloración.